Moisés Mamani, legislador del opositor partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, reveló cuatro videos en donde se observa un presunto intento de soborno para que se oponga a la institución de Kuczynski que discutiría este jueves el Parlamento, la segunda vez en tres meses. Tengo las pruebas que evidencian que el gobierno compra congresistas para quedarse en el poder. Las dadivas eran ofertadas por un funcionario identificado como Freddy Aragón, quien fue removido de su cargo e incluso por el abogado del presidente, Alberto Borea. En las grabaciones también aparece Kenji Fujimori, junto con varios congresistas, ofreciéndole a Mamani obras públicas a cambio de los votos. Para convencerlo, los parlamentarios aseguran que recibieron obras tras apoyar a Kuczynski en la primera sesión de vacancia realizada en diciembre pasado, en la que el mandatario se salvó con la abstención de los disidentes del fujimorismo encabezados por Kenji. De hecho, después de esta primera votación, PPK otorgó un indulto humanitario al padre de Kenji, el expresidente Alberto Fujimori, acrecentando los rumores de pactos irregulares en su administración. A través de la primera ministra, Mercedes Araos, el gobierno negó su implicación en estos hechos. No obstante, el peso de las acusaciones pareció ganarle el pulso a Kuczynski.